Acompáñenos a sacar la licencia de Nancy y por fin va a tener su licencia después vamos a poder tramitar su pasaporte y ya después va a poder ir a México Yo ando bien abrigada porque hace bastante frío y soy bien friolenta Esta es la bolsa que me dio Nancy y mi outfit ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Es caldo aquí! ¡Vamos! ¡Es caldo, no es caldo! Nancy llegó con unas vitaminas porque le platiqué que un día me andaba desmayando No, ya casi estiraba las patas yo Corre cámaras con los videos Íbamos a un partido del que Tommy estaba bien emocionado América contra Barcelona Perdón chiqui baby Gracias por rescuándome Solo me fui a caer en un charco de agua bien fría Estaba bien frío Me andaba desmayando y le arruiné el juego a Tommy No tomes esto en tu trabajo, asegúrate de que tengas comida en tu estómago Porque como el iron Es fuerte Como el iron Te hace enfermo Te hace Te hace Vámonos riendo chimuelo, ahora sí Vamos a actualizar bien a la Nancy porque anda bien desubicada No tiene ningún papel y se ocupa mucho aquí la licencia porque se usa como identificación Para todo piden la licencia de conducir, no solamente para manejar Para hacer trámites, para hacer todo tipo de cosas Ya tiene tiempo que Tommy le hizo la cita, no había tan pronto Pero ya se llegó el día, entonces ya es hora de sacarla Regularmente tardan como dos semanas en llegar Íbamos nerviosos porque le dije a Tommy A ver si Nancy se echó unas copas de más Y sí fue así, inspiradores Se echó unas copas de más y dijimos A ver si le dan su licencia Yo así de Diosito, por favor, que Nancy se apacigüe Que no se note que está un poco ebria Como quiera ella ya no maneja Al mismo tiempo es una ventaja Pero la licencia la necesita para todo Nombre que entra Merry Christmas everyone ¡Feliz Navidad a todos! Y nosotros ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es muy alegre, anda muy contenta Tommy pasó ahí con ella para ayudarle a responder Y así como para que no se llevan cuenta Y Nancy les decía ¡Quiero mi foto con la lengua de fuera! Y Tommy así de ¡Ay! ¡Ay! Disculpen a mi mamá Es muy graciosa Y las señoritas ya se estaban enojando Porque Nancy las hacía repelar Y si se la dieron luego Le pelamos de ahí Dijimos No vaya a ser Que nos regresen I'm going to go mess With my old friend That hasn't seen me In years I don't even know If he's going to know What I look like I want service in here Right now You going to give me a hug or what? Try coming out of front of first Oh, I'm late I didn't know if you were right now It's a sugar glider ¡Oh! ¡Oh, he scared me! Let me check myself No, I'm okay I'm okay ¡Oh, he scared me! 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 Bueno, ya nos fuimos Vamos a pasar a la tienda Ya nada más Miren ese trucón Me gustó No sé de quién sería Nancy se perdió en la Walmart No nos encontraba Cuando de repente Todas las bocinas de la Walmart La señora Nancy anda buscando a Tomás Tomás Jessica Jessica Está perdida la señora Nancy Yo dije No manches Se llaman como nosotros Y éramos nosotros Se bañan